Dice David que si se pueden hacer trompos de este palo, dice. Estos muchachos están haciendo trompos. Solo son locuras. Estos muchachos están haciendo trompos, ya les vamos a enseñar los trompos que están haciendo. Las obras de arte que se han echado allí. Ya viene saliendo Mati. Son, ¿qué hora son de la mañana? ¿Qué hora son? La nombre, las 9 y 51 son. Las 9 y 51 de la mañana. Faltan 9 para las 10. Y ahorita Mateito viene saliendo de la cama. Ahorita viene levantándose. Ahorita viene saliendo Mateito de la cama. Y pues ahorita venimos de allá. Bien sudados. Del sol venimos con mucho calor. Sí. Y aunque nos hagamos más morenitos, pero como sea, a usted le gusta que le mostremos el medio ambiente, de todos los lugares así. No importa, gente. Bueno, nosotros vamos a salir. No importa que nos hagamos más negritos. Nosotros vamos a salir a grabarle estos videitos para usted. Sí, así es. Con mucho cariño. Aunque nos andemos asoleando. Porque ahorita venimos. Es que ahorita supieran como usted ese sol es fuerte. Ese sol está tan fuerte que hasta algo le debilita la vista a uno. De lo fuerte que está. Y otra vez vamos a salir con lentes. Y yo vengo con una sequía pero tremenda. Una tremenda sed. Porque más que nos sacaron una carrera más. Ay, sí. En el video anterior ahí van a ver. Ahí vayan a verlo. Vayan a verlo. Ahí vieron. Ajá. Vayan a verlo. ¿Qué? Nos sacaron una carrera. ¡Uy, chau! Miren cómo están los palos de papaya. Miren, ya vamos a comer papaya porque ya echó. Ahí están. Ahí están. Miren. Esos son otros arbolitos frutales que tiene mi tío. Un palo de chile. Y allá está el otro, ¿cuál es papaya? Y allá está otro, ¿ves? Y me dijo mi tío, cuando esas papayas me digan. Ahí están, me miren. Estén buenas, me dijo, se las comen, me dijo. Se las comen con los niños. Ojalá ese palito no se vaya a caer porque... A mí me da lástima, fíjense, porque... Yo siento que ya va allí como que... ¿Puedo enseñarlo de ti? A mí me da lástima porque yo digo quizás se va a caer. Está bien caidito. ¿Sabe qué? Lo vamos a amarrar. Con este gancho. Con este que está aquí. Los palos tienen que ponerle un gancho. De allá para acá. Pero está... Y también amarradito, digo yo, creo que no quedará bien. Va pues, aquí les vamos a mostrar. Miren el primer trompo. Ahí está una obra de arte de David. La charrita. Mírenle la charrita, el ombliguito. Aquí se le amarran. Ahí viene... Esta es la obra de arte de Saúl, miren. Tony, el suyo. Ahí está la punta. Y el suyo, Tony. El suyo, Tonito. Miren. Muestrele. El Saúl está haciendo otro. Ese yo lo voy a hacer. Yo a este es un invento. Así darle forma después. Tócalo. Yo lo voy a hacer de otro modo. Eso le voy a hacer. Yo lo voy a hacer de otro modo. Yo voy a enterrar el trompo mío en el suelo. A la mitad. A la mitad del trompo. Y se le echa cal. Para que quede bien bonito. Allí, de acá lo derretido. De allí, de... Le está quemando el cererro. Ese montán de pelo. Así es, así. Sí, es una buena idea. Y allí, allí, donde queda el molde. ¿Y en el de Mateito? Mi amor, y se va levantando, pues. Sí. Se va levantando, mi amor. Vamos a ver cuál baila mejor. Hagan sus apuestas. Va, pues, báílenlo, pues. Es que yo voy a publicar. Voy a hacer una publicación allí porque... Vamos a tener venta de trompo. Sí. Hagan sus apuestas. Así es que el que quiera trompo, pídalo. Porque van a estar de venta. Hagan sus apuestas. El de David, el mío. Eeeh, garrita, bebé. Garrita, tatarata, tatarata, tatarata. Hagan sus apuestas. Así es que... Caliente todavía. Sí, está caliente. Hasta de cabecita, bebé. Eeeh, miren, bebé. Así es que... Y baila tatarata, porque no pesa. Ajá. Así es que si quiere su trompo, ahí pídalo que lo vamos a estar vendiendo. Allí hay sus pedidos ahí. Dos coras. Precios bajos. No. Ajá, vaya, ahorita están en precios bajos. Ah, en precios bajos. Allí haga usted sus pedidos. Es que son precios bajos porque como ellos abajo bailan. Por eso, porque acá está abajo, por eso ahí que son precios bajos. Precios bajos, a dos coras, dicen. Este zumba ya, oye. A dos coras, dice Tony. Venga, mi gabanudo. Venga, mi gabanudo. Venga, lo voy a chinear. No he cumplado. Así es que si le bailan. Yo pensé que dije yo, estos bichos locos, cómo le va a bailar eso. Pero sí, miren. Allá, 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 allá. Allá, ve, químe. Voy a tirar duro para que zumba. Tal vez no lo... Ay, se metió ahí, lástima que se metió ahí. Pero sí zumba. Es que está así porque te quedó pagando por la madera en palo. Ajá, el palito es... Tony, Tony, Tony. No, porque miren, esto es redondo, ve. Tiene que ser así como el palito. Bien, sí se parece. Sí, hombre, sí se parece. La punta quedó algo recta. La puntita. La puntita. Ay, falla, hay una falla ahí. Sí, sí le baila. Ya viste cuando lo baila. Pero es que... No, ponga el trompo. No, pero es que este sí se parece. No, estos sí se parecen a un ape. ¿Mierda? Eje, garrita, ve. Eje, garrita, ve. Eje, sí quedó bonito, pero... Ajá, y estaba muy chiquitito. Sí. No, porque sí le baila. Sí, le bailamos. Ya le vamos a decir a Sabu que haga otro más grande. Ajá, y tienen que prepararse allí con un montón porque si van a vender... Ajá. ¡Oigan! Las mariposas. Ajá, y tienen que prepararse allí. Sí, sí, sí. Se van a pagar y no pueden ver si van a vender. Ajá. Sí. Porque son dos homens. Una vez vimos una... Una vez vimos una que alumbraba. Ajá. Fue fluorescente. Sí, son bien bonitas. Ajá, aquí paró, miren. Ajá, ahí están, miren, ve. Sí, son bien bonitas. Ajá. Ya la vio las dos. No, aquí ya se ve más bien, ve. ¿Cuál? ¿A dónde está? Ajá. Ya está la otra. Ajá. Aquí está, miren. El palo. No la vieron. Espérdeme su trompe. Aquí ya se están moviendo. Ajá. 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 A ver, como torrenos duros. Sí, pues. Como papá los te vean duros, torrenos así. Sí, bien bonito le hacen. Ay, ya están calos de tamarindo, ve. Pero fíjense que... Pero no sirve más. Pero ya han movido lo que dicen del palo de tamarindo. No? Que el que siembra tamarindo no cosecha tamarindo. Ajá, no. El que siembra tamarindo. No cosecha tamarindo. No cosecha tamarindo. ¿Pero por qué? Porque no sé cuántos años dilata para... Ah, o sea, que el que cosecha muere. Ajá. Ajá. Se muere la persona y él no cosecha. ¿De veras? A ver cuántos años. Dice, no me acuerdo. Quizás sí había, pero no me acuerdo. Y mira nuestro cosechando tamarindo es el que lo sembró. El que lo sembró. Y fíjense que otra cosa. Los palos de tamarindo ellos necesitan que se sacudan ya en el tiempo. En el tiempo que ya ellos tienen la cosecha madura. Ellos necesitan que se sacudan. Y esos no los sacudieron porque ahí tienen los tamarindos viejos. Y tienen la cosecha nueva. Por eso es que no. Ahora sí los vamos a sacar. Los vamos a sacudir, ya van a ver. Ellos caen algunos, pero no todos. Pero la mayoría caen. Claro, la mayoría caen. Y sí que tiene bastante. A ver, frescasos que nos vamos a echar. Ay, yo quiero como algo helado. Sí, sí, yo sé. ¿Y por qué no vamos a sacar algo a la refri? ¿Por qué no vamos a sacar algo a la refri? ¿Por qué no vamos a sacar algo a la refri? Me odio a la refri. Vamos a volar, no es murciélago a volar. Mi mami. Ah, ¿a dónde? No. No. ¿Cómo crees que el murciélago va a estar ahí? Ah, yo creo que a David vamos a mandar a tres con un hielo. Vamos a mandar a tres hielo y vamos a hacer una rica limonada. Ay, qué rico David. Ni se diga más. Ni se diga más. ¿Cuánto llevamos? Nueve. Ah, pues ya no lo alcanzamos a hacer aquí. No, en este ya no. Así que lo van a ver ahí al próximo. Nos vamos a preparar una rica limonada. Y con este calor que traemos, les digo que... Sí. Y miren que David, al principio, que veníamos, David dijo que si se podían hacer trompos de ese palo. Yo creo que cortar un palo de los gruesos quiere para hacer un trompo. No, eso no se puede. No se puede porque es de esas. De ese sí, mire. Se descascara. Mire, cojemos. Es bien. Hay un gecko. Aquí anda. ¿Gecko es o tengerechito? Un gecko. No. Es que a los tengerechitos no les tengo miedo yo como a los geckos. Yo no les tengo miedo a los geckos. A los geckos sí les tengo miedo porque son... Yo, fíjense que una vez allá la casa es como listito. Allá en la casa bajaba... Una vez me cayó una... Ah, en su casa bajaba un tengerechito a tomar agua. Ajá. De ahí llegaba el chorro a tomar agua. Ay, no. Y ese gecko un día me cayó uno... Donde René... Me cayó uno... Parece que a este lado. Aquí me cayó el gecko y yo... Pego el grito y lo aviento por allá. A mí en la cabeza me cayó un día uno. Yo... Ay, ay, y lo aviento por allá. Yo un día... Un día que estaba durmiendo... Aquí tenía un sapo yo... Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ay, no. Ah, pues ya ese mismo día que... Que venimos... Ven, mire. Que venimos llegando. Mire, Dani, mire cómo le están haciendo. Ese sí está enguerichito. No, ese sí está enguerichito. Mire, enfócalo de cerquita. Tony, no se mueva, Tony. Vieron cómo se acaba el... Tony, quítese. No, Tony, quítese. Tony, quítese. Vieron cómo se infla. Ay. Ay. Ay, sí fue. Vieron, qué bonito. Pero medio creo que... Que... Ya se va a aguantar, ya va a ver. Tony, veníte para acá. De colores tiene la... Ajá. ¡Ven, ven, ven, ven! Ay. Pero qué... Venga, es para acá. Ya está sacando el párpura aquí. Ay. Lástima que se vea oscuro, ¿verdad? Sí, no se mira bien. ¿Qué es eso? Aquí. Aquí. Pero, sí, es como el eja párparo... Párparo chica. Ah. Ah, pues, y ese día, ese mismo día que... Que me cayó el gecko allá donde Rene. Solo vine aquí y me acosté en la hamaca. Y me cayó uno al otro lado. Ay, no. Y se me maneja en el pelo. Ay, no. Y yo... Ay, no. Ay, no. Es que los animales sí son feos. Bueno, así lo vamos a ir despidiendo de este video. Espero les haya gustado. No olviden allí dejar su like. Si no estás suscrito, suscríbase. Y pues... Ajá. Por aquí les mostramos... ¿Qué? ¿Qué? La campanita de notificaciones. Ahí está. Ahí les mostramos la obra de arte de estos niños. Él ya está directo. Ajá. Y pues... Así lo podemos ir despidiendo de este video. Saluditos para todos. Y muchas bendiciones. También quería decir. ¿Qué? Que él está directo. No le... Cualquier que le grabe algún videíto, él rápido dice. Bienvenido, amigos. Bienvenidos, amigos suscriptores a otro nuevo video, dice. Ajá. No olviden dejar su like y activar la campanita. Mi papi. Mi papi le graba videíto cuando andan en la milpa. Él rapidito le dice eso. Sí. Rapidito le dice eso. El ya está directo. Sí. Bien, hasta aquí vienen las patas. Bueno. Bueno, pues así nos despedimos de este video. Saluditos. Saluditos.